Con el sello y la firma Desde la ciudad de Los Palacios Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con la enferma rutilante donde la pena se olvida Con la enferma rutilante donde la pena se olvida Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia deliciosa Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia deliciosa La calidad del sonido en México Para ti, ministra Este no está allá Almbra luna y alumbra luna, esta cumbia deliciosa Gracias.